Los estados modernos no son socialistas, pero son casi socialistas. Son socialistas que llamo yo parciales. Es decir, por ejemplo, el mundo del dinero es socialista o capitalista, como hablamos de ayer. El mundo del dinero es socialista. Toda la creación de dinero, el sistema bancario y todo eso, es un sistema socialista. Estamos de acuerdo. La educación es socialista o capitalista. Socialista en buena parte. La sanidad es socialista en buena parte o no. Las pensiones, es decir, el sistema de pensiones modernos lo montó Bismarck. 30 millones de obreros a pagar. ¿Cuántos a cobrar? En el primer año casi ninguno, unos miles, no se me explico. ¿Cómo opera el sistema? 30 millones de obreros le pagan a lo mejor a 10, 20 mil personas, que son las primeras en jubilarse. ¿Sí o no? ¿Cómo opera ese sistema? Como un impuesto. O sea, es dinero que recauda el Estado para sí mismo. Porque recuerden, el dinero de los sistemas de reparto no se guarda, se come en el año. Y de estas ideas todas, de reparto, de la renta, de cosas todas así, nace el Estado del Bienestar. Y nace todas las teorías, por ejemplo, de los impuestos progresivos sobre la renta. ¿Qué tipo de impuesto tienen aquí en Guatemala? ¿Lineal, progresivo? ¿Cómo es? Progresivo. O sea, cuánto más... Porque si... ¿Produce cuánto más? No, eso es proporcional. Saben distinguir, ¿no? Un impuesto proporcional puede ser, por ejemplo, del 25%. Según este sistema, quien más gana, más paga. Es decir, si yo gano 1.000 quetzales, pago 250. Si gano 10.000, pago 2.500. Pero siempre es el mismo tipo. Progresivo es, al que gane 1.000 quetzales, 5%. Al que gane 10.000, 10. Al que gane 20.000, 15. Esto es progresivo. ¿Qué? ¿Es progresivo? En Guatemala es progresivo, ¿no? Creo que sí. En casi todo el mundo es progresivo. A mí lo lógico... Bueno, lo lógico es que no hay impuesto ninguno. Eso está muy de acuerdo, ¿no? Yo no quiero Estado. En todo caso, como decía Enranz o los randianos, Estados financiados por loterías. O como el Estado de Mónaco, que, como saben, no tiene impuestos, se financia por el casino. Una parte de la ganancia del casino es lo que financia Mónaco. No hay impuestos. Pero todas estas ideas de equidad y de economía y bienestar es donde vienen todas las teorías políticas que tenemos hoy, que son socialdemócratas, básicamente. Todos los Estados modernos de bienestar, los Estados sociales financiados con impuestos de este estilo son de corte socialdemócrata. ¿Por qué? Porque tienen una intención igualadora. Se trata de que la gente gane toda lo mismo. O, por lo menos, redistribuir la riqueza de los más ricos a los más pobres. Es un principio, pues, de comer y bienestar y un principio socialdemócrata. Entonces, por un lado, tenemos todos los impuestos, todo el sistema fiscal, que supuestamente es igualador. El caso más llamativo, por ejemplo, es el de Suecia, que es el paradigma de lo... Era, mejor dicho. Suecia ya no hace tiempo que la gobierna a la derecha, que no gobierna a los socialdemócratas. Pero durante muchos años fue el paradigma de todos los socialdemócratas del mundo, porque era un Estado así como muy social. Tenía impuestos del 55%, para los ricos se repartía así mucho la renta, estaba de crear un país igual. Pero eso es un dogma socialdemócrata. Y el otro dogma socialdemócrata no es la economía del bienestar, es el Estado del bienestar. Es el welfare, lo llaman ustedes. Además de impuestos, con esos impuestos, además de establecer transferencias, establecen una serie de servicios sociales. Me llaman así servicios sociales. Entonces, los Estados modernos no son socialistas, pero son casi socialistas. Son socialistas que llamo yo parciales. Es decir, por ejemplo, el mundo del dinero es socialista o capitalista, como hablamos de ayer. El mundo del dinero es socialista. Toda la creación de dinero, el sistema bancario y todo eso, es un sistema socialista. Estamos de acuerdo. La educación es socialista o capitalista. Socialista en buena parte. La sanidad es socialista en buena parte o no. Las pensiones, ¿qué sistema de pensiones tienen aquí? No saben que es un sistema de reparto y no de capitalización. Nunca le explicaron eso. En todo el mundo creo que son de reparto, menos en Chile. Menos en Chile y después algún país de Centroamérica, no sé si Nicaragua, pero por eso me preguntaban aquí cómo lo tenían. De parto es, lo que se ingresa en el Estado, los gobernantes, les quitan todos los meses una cantidad de dinero de su trabajo. Aparte se lo quitan a su nómina, aparte se lo quitan a su patrón. Pero se gastan el año. No sé si me explico. Lo que se ingresa en el año, se gastan el año. Como decimos nosotros, Cristo ganado, Cristo papado. O sea, dinero que se gana, dinero que se gasta en el mismo año. Por lo tanto no hay ahorro, salvo que tengan alguna cosa que se llama Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Si os explico, es otro tipo más. Pero bueno. Y hay sistemas de capitalización. Cada obrero, cada trabajador, va poniendo todos los meses en su cuenta una suma. Esa suma se capitaliza y a lo largo de su vida, cuando se jubilan, pues tienen una suma acumulada. A capital compuesto es muy elevada. Pero cuidado, puede ser de reparto obligatorio y de capitalización voluntario o puede ser que el sistema sea las dos cosas a la vez de forma legal. No sé si me explico. Algunos países, por ejemplo, países como Holanda o países como Gran Bretaña o así, tienen sistema mixto. Tienen una parte de reparto, es decir, un mínimo, pagan un mínimo y después las empresas y el trabajador pagan otra parte. Y cuando van a cobrar, parte se lo paga el Estado y parte se lo paga su propio fondo de pensiones. Eso más o menos lo entiende. Pues a día de hoy en casi todos los países del mundo el sistema de pensiones es público, casi todos ellos de reparto. Básicamente se opera como un sistema de impuestos. Es decir, el sistema de pensiones modernos lo montó Bismarck cuando desarrollan después el indigno americano y todos los países. Estaba pensado para, los obreros pagaban, estaban pensando, cuando empieza el sistema cómo funciona el sistema. Son 30 millones de obreros a pagar. ¿Cuántos a cobrar? En un año casi ninguno, unos miles, no se me explico. ¿Cómo opera el sistema? 30 millones de obreros le pagan a lo mejor a 10 o 20 mil personas que son las primeras en jubilarse. ¿Sí o no? ¿Cómo opera ese sistema? Como un impuesto. O sea, es dinero que recauda el Estado para sí mismo. Porque, recuerden, el dinero de los sistemas de reparto no se guarda, se come en el año. O sea, las pensiones que cobraran ustedes en un sistema de reparto serán las que sus nietos decidan. No hay nada guardado, no tienen una hucha llena de dinero guardada, no hay nada de eso, no hay nada. Tendrán lo que digan sus nietos que hay que cobrar, ¿me explico? Le pagaban lo que les dé la gana a ellos. Con otro truco, la edad de jubilación en Alemania de Bismarck eran 65 años, la esperanza de vida de 55. Opera común y impuesto. Para los pocos viejos que quedaban vivos les pagaba así una pensión. Pero eran pocos y eran muchos a pagar. Porque la pensión de reparto no da derechos, no sé si me explico. Si ustedes mueren, no lo quiera Dios, con 64 años, 11 meses y 29 días, ¿qué le pasa? No cobran nada. De todo lo que pagaron su vida no cobran nada. Por eso funcionaba así. El tema de pensiones, en los países de mi entorno, es el principal gasto con diferencia del Estado moderno. Con muchísima diferencia del segundo. Los Estados modernos lo que más gastan en Occidente son en pensiones. Mucha diferencia es más de la mitad del gasto público español. Pensiones son muy importantes y además explican muchas cosas. Por ejemplo, son fuentes de capitalización y de muchas otras cosas. Si el sistema estuviera bien llevado, yo defiendo el sistema de capitalización, no de reparto. ¿Conocen la regla del 72? Es una regla matemática. Dicen la cantidad de años que hace falta para duplicar una inversión, dependiendo del tipo de interés. ¿Me estoy explicando? Es decir, al 1%. Supongamos que una inversión, un depósito en el banco o una inversión nos renta al 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen falta 72 años, ponemos mil quetzales al 1%. 72 años, tenemos 2.000 quetzales. A ver, esto es una regla que nos enseñan las facultades de economía para calcularlo a simple vista. No es exacto, no sé si me explico. Para hacer lo exacto tienen que coger una calculadora y empezar a hacerlo. Pero es bastante aproximado. Pero visualiza enseguida la cosa. ¿Me explico? 1.000 quetzales al 1%, 72 años, 2.000 quetzales. Si fuera el 2% en 36 años. Ajá. Entonces duplicaría. Y al cabo de 32 años, ¿qué tendríamos? 4.000. ¿Y al 3? Tendría 8.000. 8.000. Esto lo digo como discreción para que me vean como funcionan las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Los temas de pensiones, los grandes capitales del mundo son fondos de pensiones. Los capitales, estos capitales sin rostro, los que les expliquen y así, los grandes capitales del mundo. Capital más grande del mundo, el fondo más grande del mundo, ¿cuál es? Si no recuerdo mal, el fondo de pensiones de los funcionarios de California. Calculen. Por ejemplo, un millón, números redondos, que hay un millón de funcionarios o trabajadores públicos de California pagando cada uno de ellos 150 dólares por mes, que es bajo. En realidad se paga bastante más. Por 12 años, ¿cuántos tenemos? ¿Qué? Tenemos 1.800 millones de dólares cada año capitalizando. ¿Me explico? Estos son los grandes capitales. Bien. ¿Cómo funciona eso? Que son fondos de pensiones para su jubilación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo funcionan esos obreros, esos funcionarios? Normalmente lo que hacen es juntan el dinero y contratan un broker. Van a esos lobos de Wall Street que se miran en la televisión y así y dicen, mira, nosotros no sabemos de esto, gestiónalo tú. Te damos los mil y pico de millones y los gestionas tú y tú te llevas una comisión. Normalmente va a porcentaje. Por ejemplo, lleva el 2 o el 3% de los beneficios. Estamos hablando de cifras enormes, estamos hablando de beneficios enormes por esos lobos, tiburones y ganan tanto dinero. Bien. Lo que estoy diciendo es, si el fondo, el broker gestiona mal, ustedes muchas veces dicen, no, es que una empresa cierra por un punto de beneficio. No lo ven muchas veces así. Porque le pagan un chino, un tal más y la empresa por un punto de beneficio cierra. Eso lo lloro muchas veces, ¿sí o no? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué pasa si el broker es bueno y en vez de ganar el 4, gana el 3? O en vez de ganar el 4, gana el 2. Por dos puntos, ¿qué le pasa? Ocho veces menos. La pensión del obrero es ocho veces menor. ¿Me explico? Por un punto, por dos o tres puntitos. Cada puntito que pierdas es la mitad. ¿Me explico? Porque el obrero mete el dinero en el fondo y cuando se jubila dentro de 50, 60, 70 años, pongamos, por ejemplo, estamos hablando de números redondos, pero para que lo visualicen. Si el fondo fue bueno y le pagó mucho a los obreros y fue así muy verde y estas cosas todas así, gana un punto menos. Un punto menos ¿qué implica? La mitad de una pensión. ¿Me explico? Que en vez de cobrar mil quefares, cobran 500. Eso el obrero normal no lo sabe, pero el sugerente sí. ¿Me explico? Por eso no pueden andar con muchas bromitas, no hay que vamos a pagar más a los obreros o cosas por los estilos. Si pagan más a los obreros, ¿quién sufre es esto? ¿Y el gestor del fondo qué hace? Hay usted ese muy bueno que quiere pagar a mis obreros, me quito el dinero de ahí. ¿Me explico? Porque si no quito el dinero de ahí, mis obreros van a ganar la mitad cuando se jubilin. ¿Entienden o no? Cuando le explican que son duros de corazón, es porque son duros de corazón por esto. Porque con ellos también serían duros de corazón. Es decir, el bróker, si es bueno, los obreros le quitan a él la gestión. ¿Me explico? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y digo porque buena parte de los sistemas de pensión privados del mundo funcionan así, con el ahorro sindicado de millones de obreros. Hagan los cálculos si quieren. Son redondos, los cálculos son redondos, si hay que descontar muchas cosas, como descontar la inflación y otras cosas, pero bueno, en términos brutos es así. Hago cojetar. Ahora entienden por qué son duros de corazón y por qué hay que ser duros de corazón. Si se vuelven buenos, ¿qué pasa? Si la gente sufre, las que no saben, probablemente. Pero claro, ustedes, como siempre, cuando ven las películas de Wall Street y el lobo de Wall Street y esas cosas así, ven solo parte del cuento. Que no quiere decir que el lobo de Wall Street sea bueno, pero solo ven parte del cuento. Hay que ver otra parte del cuento también. Que con ellos tampoco hay piedad. Gracias. Gracias. Gracias.